Música María, ¿por qué alguien pondría una suerte de camarín en su cuarto? Porque tú sos ese alguien. Sí, 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 claro. Y en realidad quise traer un poco del teatro a mi casa, ya que en realidad el teatro siempre está dentro de mi casa, porque está dentro mío. Y es un lugar donde yo me preparo para, o para salir, o para ir a una clase, o para ponerme los lentes de contacto, o para maquillarme, o para reflexionar. Pero es un espacio como conmigo misma, ¿no? ¿Y cómo es? En nada, ahora me mudé de cuarto, pero al lado de mi cama le pedí a un amigo que hace este tipo de trabajos, a Diego, un camarín. Entonces lo tengo ahí. Y en realidad también yo soy mucho de crear mis espacios. Yo necesito mis espacios. Me encanta compartir la vida, pero lo mío es como mío. No es por egoísmo. Necesito ese lugar, de mirarme, de encontrarme y de ordenarme, antes de salir a mis diferentes actividades, ¿no? Ese momento de introspección en algún punto. Un poco, sí. ¿Y qué es? ¿Con espejo y luces? Es como un camarín de teatro. Es un espejo con luces alrededor, con una mesita donde tengo mis líquidos para los lentes de contacto, como verás son muy importantes para mí. Mi maquillaje, mis cremas, mi orden. Cada vez estoy más ordenada. ¿Ah, sí? Y cada vez necesitando más de mis singularidades. Mirá. ¿No se va poniendo maniático? Bueno, capaz que más que maniático, yo creo que son las singularidades de cada uno donde, si no las defendés, me parece que se te vuelven en contra y se transforman en manías, ¿viste? Claro. Digo yo para quedar bien. Hay que justificarse. Claro, pero sí, sí, re. Sí, 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 cada vez más. Pero yo llego siempre muy temprano al teatro y me enfrento al camarín y tengo todo un ritual, tranquila. Cada vez quiero llegar más tranquila a los lugares. Entonces, el camarín es una previa. Está muy bien. Bueno, esta fue la previa de lo que vamos a hablar con María Vendive. Mirá, para no reinar el lindo momento que estamos pasando, voy a hacer de cuenta que vos tenés razón. María Vendive es locutora, actriz y directora teatral. Su vida tiene muchos mojones profesionales, pero dos son especiales. Dirigió la obra Las Manolas con su hija mayor Belén y actuó junto a la chica, Federica, en Anina. Dueña de un gran sentido del humor, es reconocida por ser una mujer con una energía inagotable. Decidió ser madre mientras cursaba el primer año de la Escuela Municipal de Arte Dramático y llevó adelante la maternidad y el estudio. Con sus amigas, Gabriela Iribarren y Marisa Bentancur, fundaron el Instituto de Actuación de Montevideo en 2002, en plena crisis económica. Y casi 20 años después, la institución se mantiene plena de salud. ¿Sos cafetera? No, matera. Matera. Sí. Bueno, a ver qué te parece. Es la invitación que hay para compartir. Pero me encanta. ¿Querés en, llamémosle en el determinismo? Porque se me ocurría que cuando eras chica, lo has contado en más de una oportunidad, ¿no? Pero ibas con tu padre, que tenía una serie de encuentros con Alberto Candó. Sí. Iban al bar hispano, pedían aquella picada de mil platitos, que serían las delicias para una niña, supongo. Total. Y actualmente también. Y actualmente también. Hace mucho que no voy, no sé cómo vienen los platitos ahora. Igual. ¿Igual? Exactamente igual. Ah, un clásico entonces. Sí, tú eres un clásico. Pero bueno, escuchabas a uno de los nombres sagrados del teatro uruguayo durante horas hablando con tu padre. Totalmente. Yo no sé si eso puede ir permeando, o si te permeó primero el títeres Jorge de la escuela. Las dos cosas. Mirá, en realidad, yo iba al hispano con mi viejo, con Candó, que me parecía un señor enorme, una cara enorme, una voz, un señor con todo un despliegue. Seducía. Muy seductor. Donde también tenía mucho misterio él. Por supuesto que mi plan era comerlo de los platitos y tratar de... De estar como en ese juego. Pero además, yo miraba a la mesa de la comedia nacional. La comedia se reunía siempre en el hispano. Y la mirada, tengo como en mi registro la mirada de los actores sobre mí. Que era como una mirada tan... de tanta habilitación, que me... eso siempre me resultó como muy seductor, esa mesa, esa extraña y cercana mesa. Pero creo que fueron varias cosas. Es verdad, el títeres Jorge, que lo hice en sexto año de escuela, con mi primo, Sergio. Que ahí me di cuenta como que cooptaba la atención de los otros. No lo... no lo... no fui una buena estudiante de primaria. Sobre todo además que yo hice la primaria en la dictadura. Entonces, la sensibilidad, la singularidad y las diferencias no eran lo mejor en las personas. No tenían espacio. No, no, para nada. Era todo lo contrario. Entonces, cuando construyo a Jorge, le pongo una voz y le pongo una historia... Era un acto escolar. Total. Me acuerdo, como si fuera hoy, que toda la escuela estaba como pendiente a lo que decía Jorge. Y yo también. Pero estabas con la mano adentro. Porque estaba ahí. Porque era algo lejano y cercano al mismo tiempo, ¿no? Bueno, cuando decías lo de los actores de la comedia nacional, pensaba que hay un punto de contacto entre el actor y los niños. Pero yo creo que el actor, aun componiendo el personaje más duro, tiene una beta lúdica importantísima. Entonces, ¿qué mayor sintonía que con una niña que está jugando? Es que en realidad nosotros no debemos nunca dejar de jugar. Nosotros los actores, nosotros los artistas, nosotros los seres humanos. Pero sí es verdad que es el vehículo para comprender y para transitar la actuación. Y los niños juegan, pero los niños no son... A veces hay como un malentendido con el mundo infantil. El mundo infantil también es muy endemoniado. Es muy fantasioso, es muy temeroso, es muy fuerte. Es tajante, no tiene matices. No tiene matices. ¿Somos amigos o no somos amigos? Exacto. No hay conocidos, digamos, no hay grises. Es como que también, a mí me gusta mucho y me especializo en el teatro del absurdo. Y enseño teatro del absurdo. Y es como los niños viven un mundo editado de emociones, ¿no? Lloro, me río, tiro, me voy, vuelvo. Pero todo es en presente, ¿no? Estamos hablando como del niño que está contenido, sano y en un buen ámbito, ¿no? Pero ya te digo, yo lo que siempre le digo a los alumnos y a los artistas es que nunca debemos dejar esa parte de nuestra vida. Porque a veces cuando decimos niños nos vamos como a una cosa infantil, pero en realidad es bastante más permisiva que la actualidad o que el mundo adulto, ¿no? O que la toma consciente de responsabilidades. Es como por ahí. ¿Y por qué te habrá seducido más la... Digamos, porque en ese contexto, claro, también estaba tu padre, un periodista. Sí. Periodista, entre otras cosas, también fue diplomático y demás, ¿no? Sí, escritor. Mirá, justo en este momento, él falleció en septiembre del año pasado. Y en este momento estoy... volví a sus libros. Me costaba bastante leerlo cuando estaba vivo. ¿Por qué? Mirá, lo estaba pensando, primero porque creo que tuve esa cosa de primero sos mi padre y después haces lo que quieras. Claro. Era como un celo, me parece, porque en realidad lo estoy como pensando más ahora que antes. Porque cuando estoy leyendo estos cuentos me parecen tan geniales que siempre me parecieron, pero siempre estuvo como mezclado con la relación con él, ¿viste? Que además fue una relación particular, como en la mayoría de los casos. Puedo tomar este chorrito delicioso, ¿no? Entonces me parece que... y ahora como hace tanto que no lo veo, que es de septiembre, y ya me parece como que no me acostumbré a que se murió. Lo traje con los libros, leí un libro, interpreté hace poco uno de esos cuentos, y me estoy descubriendo otra parte. Como una genialidad, una cosa... y además siento que hablo con él, o que me está hablando. Está muy vivo en los cuentos, ¿no? Es una forma interesante de mantener viva la relación, si se quiere, ¿no? Totalmente, de mantenerla viva y de también entre que agradecerle, reconocerlo, y que yo sé que a él le gustaría que yo estuviera haciendo esto en este momento. Es más, estoy seleccionando cuentos para hacer algo con esos cuentos. Mira. Y hacer de él. Lo tengo tan entendido. Ahora, hay un punto de contacto que se me ocurre muy rápido, capaz que es demasiado fácil, que es, un periodista comunica, un actor comunica también, o cosas así, pero sin embargo no te sedujo ir por ese camino. Bueno, él era abogado también. También, es cierto. Y su centro fue la escritura, o sea, él era escritor, pero en realidad este... hay en algo que yo me siento muy identificada como artista, en esa matriz artística. Él me la transmitió, ¿viste? No la manera de ser, no la responsabilidad, porque era un hombre bastante bohemio, y que de pronto era él más que nada. Y bueno, por eso me parece que mis celos con sus cuentos, ¿no? Lo descubro ahora, esto de los celos, pero no, no son celos la palabra, es como que está, como que estaba media como... Una tirantez. Era una cosa, ¿viste? Y bueno, pero en definitiva me estoy acercando a sus cuentos y quiero armar algo con él, con esto. ¿Cómo pensaste en manejar estos temas con... estos temas me refiero a... Tu padre no te influyó a vos, no te dijo sé abogada, no te dijo sé escritora y no te dijo sé periodista. A mí me llama la atención, por ejemplo, que con tu hija más grande dirigieron juntas una obra de teatro. ¿Le inculcás el vicio? Lo que pasa es que es inevitable que mi padre haya traído su arte a mi vida y es inevitable que yo lo haya desparramado a mis hijas. Es inevitable, el tema es la opción que cada uno tenga, ¿no? Y además esa no presión, no es real esto de no compartir lo que... La pasión de uno. Y además está bien hacerlo, me parece, como padres, porque a veces creo que tenemos como el temor de no invadirlos con lo nuestro. Bueno, todo tiene su medida, pero está buenísimo que tus hijos te vean apasionado con algo o apasionada. Y mis hijas, Belén sobre todo, que nació literalmente casi en un escenario, porque de la EMAD me fui a tenerla al campo. Cuando estabas estudiando, sí. Me fui a tenerla. Ella vivió todo conmigo. Viven los estrenos, viven las clases, viven... Yo jamás comento, voy, vengo, soy histriónica, de pronto me preocupo, pero soy madre. Y ellas, y Beluta, y las dos, Federica también, captaron todo. Te quería preguntar si estos son trabajos forzados. ¿Qué nombre de porquería? El mío, ¿cuál va a ser? Ay, mi amor. ¿A Nina un nombre de porquería? Sí. ¿Ocho años tenía? Yo te dije que a Nina lo iba a reprochar. Ay, no, 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 es increíble. Este trabajo... ¿A Nina es un nombre precioso? Sí, así solo no es, pero... Mirá, este trabajo, ella lo hizo a los ocho años. O sea, es la voz protagónica. Sí. O sea, es la protagonista, porque también la voz en este caso es una actriz-intérprete, es una intérprete desde su voz, que también es otra de la faceta de tu vida. Tú sos una locutora muy reconocida. Ahora, tiene ocho años y se come una película. No, es brutal. Mirá, cuando me llamaron a mí para interpretar al rol de la madre, le dije a Alfredo, un genio, ellos son maravillosos. Eso es ahorita, el director. Sí. La verdad que yo tengo a Nina. Naturalmente, no lo hice por... No presionando, metí a mi hija. No, no, porque eso sería horrible. Además, nada que ver. Claro, no. No tiene nada que ver llevar un hijo porque es tu hijo, ¿no? Hacer un casting, le dije, porque tengo una intuición con ella que... Federica es intérprete, naturalmente. Es cantante actualmente y, bueno, estudiante de psicología, pero nada, yo no sabía que esto iba a suceder porque tampoco había ido, pero iba mucho, estaba muy interesada en los ensayos, siempre como una sensibilidad, una percepción que yo tenía. Entonces, le sugerí que le hicieran un casting y allí empezó y se mandó un largo a los ocho años. No, no, termino. Fue impresionante, además, el nivel de interpretación de la chiquilina. ¿Y cómo lo vivió ella? Porque ahí también, como madre, tenés otra responsabilidad. De golpe, a los ocho años, está su voz en la pantalla del cine, que tiene dos lecturas. Es su voz, pero ella no está. Claro, 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 claro. Es su interpretación, su sensibilidad, su... ¿Cómo lo trabajas? Porque la tenés que cuidar. Claro, pero lo viví como una cosa muy orgánica, muy natural. Tal vez, no sé por qué, yo trabajé desde muy pequeña, desde los 13 años que trabajo con niños. Con un jardín de infantes, entraste con una guitarra. Exacto, de mi prima Carmen. Y a mí me parece que las virtudes o lo que está en tu naturaleza, está bueno que se aplique en cualquier momento de la vida, no porque creo en el trabajo infantil, que quede claro. No estoy hablando de eso, pero me parece una experiencia de vida para ella, divina, de poder estar con algo empático a ella, su modalidad. Bueno, por supuesto que lo hablé con Marcelo, su padre, y estábamos totalmente a favor. Pero en una casa donde esto es tan orgánico, me parece que se naturalizan los hijos también. Entonces, además, era una cosa maravillosa, me parecía algo para su vida divino, un registro hermoso de poder interpretar, de ponerle la voz a un dibujo. Y debe ser una cosquilla muy linda también, ver que lo hicieron juntas, escuchar las dos voces interactuas. Claro, claro. Estábamos, este... Claro, además yo actué con Fede embarazada, en sueño de una noche de verano, y las dos veces que estuve embarazada, actué con las dos en la panza. Y siempre me pareció como que no había un corte. Siempre actué con ellas. Pero también me acuerdo que una vez estábamos grabando con el director y estábamos las dos en un estudio y yo decía, esto es de no creerla. Miraba así y además me trataba ella como una compañera. ¿No como mamá? No. Federica en un momento dejó de tener edad. Su sensibilidad hizo como que no pertenece ni al mundo infantil ni al mundo adulto. Es la percepción, me parece, que es lo que la distinguió. Y me acuerdo que en un momento el director le da una indicación a ella, a la actriz, y ella antes de que terminara de decirlo, ella había captado la idea. Entonces eso habla de... Tengo un orgullo. Babero para esa madre. Total, total. Sí, sí. Yo me muero con ellas de amor, de admiración, de todo. Mencionaste la amada un par de veces. Y bueno, sí, cuando empezás en el primer año tuvieron tu embarazo, pero tu primer embarazo, pero quiero que me desarmes un mito o me lo confirmes. Esa época la amada estaba en el Teatro Solís todavía. Arriba de donde estaba históricamente el Águila, después Rara Águila. Donde era el Águila, claro. Camarín de varones, camarín de mujeres. En el camarín de mujeres se rompía siempre el calefón y se terminaban bañando en el de varones. ¿Es una verdad? Sí. Total. Sobre todo te bañabas donde podías, donde había agua calentita o fría. Yo no me bañaba tanto en la EMAD, pero sí, allá con las toallas, sí, por supuesto, con las toallas atravesábamos la escuela. Y me parece que también nuestro cuerpo, el de los actores y actrices, bueno, es parte de nuestro trabajo y herramienta. Entonces, también hay como una libertad que, bueno, que en la EMAD, por supuesto, que lo vivíamos. Y muchas veces se está mucho más desnudo con una emoción que con el cuerpo físico. A mí una cosa que me llama mucho la atención de la formación de la EMAD, que es muy completa, es una formación universitaria para la actuación. Ahora, la carga que tiene es básicamente práctica, porque yo me puedo leer ocho libros de teatro y recitarlos de memoria frente a un panel de expertos y aprobar el examen, pero no saber actuar. No, lo que pasa es que, bueno, es desde la vivencia hacia la teoría, ¿verdad? Y todo lo que vos puedas cultivar como actor y artista, mente, cuerpo y alma, es básico para el desarrollo de tu arte. Y vas a interpretar con muchas más herramientas cuanto más desarrollo intelectual tengas. Quiero decir, también puedes ser un actor naturalmente, donde las emociones, pero también se trabaja desde la conciencia y desde el intelecto, por supuesto. Entonces, hay materias teóricas y hay materias vivenciales, pero nuestro centro es en el arte escénico. En realidad, todo lo que haces es para llegar al arte escénico con todas las herramientas. Todos los procesos de investigación que se dan en los cuatro años de carrera y demás, te apasionaron al punto que después, con dos amigas, armaron el Instituto de Actuación de Montevideo como un espacio para dar herramientas. En aquel momento todavía se decía mucho, en el año 2002, en Uruguay, actuar para televisión, no hay gente que lo pueda resolver bien, el actor uruguayo es de teatro, pero no de televisión. Era como una, se planteaba como una dicotomía que supongo que servía para justificar que no se hicieran producciones y ahorrar dinero, básicamente. Por supuesto, sí. Pero ustedes armaron un espacio con el ánimo de investigar. Sí. ¿Cuán pesada es la reflexión, la investigación en el mundo del teatro? ¿Cuán necesaria? Pasaron 18 años, estamos ya en el año número 18, entrando al 19 del Instituto de Actuación de Montevideo, junto a Gabriela Iribarren y Marisa Bentancur. En aquel momento, las tres veníamos haciendo una formación frente a la Cámara, porque tomamos un momento donde había ficción, que siempre es un debe para nuestro medio, para los actores, y veíamos que no había formación ante Cámara. Entonces generamos en nuestra escuela tantas obras de arte escénico del escenario como ante Cámara. Y creemos que es una formación que tiene que seguir creciendo y en realidad acá no había actores para televisión porque no se hacía ficción. O sea, los actores acá son talentosísimos, eso es indiscutible. Nosotros tenemos una gran tradición teatral, gran tradición, y tenemos gente muy talentosa, donde la prueba está, ¿no? Claro. Donde es un país que se destaca no solamente acá, sino en muchos lugares del mundo. Pero el problema... Y además pasa otra cosa. Si vos tenés una ficción un año y pasan cinco que no tenés ninguna ficción, todo es un ejercicio. Claro, el músculo se debita. Claro. Pero de todas maneras es un lenguaje que está muy adquirido también. Se me ocurre juntar dos cosas, porque empezar una carrera universitaria y decidir tener una hija, o sea, decidir ser madre ese año, después te enterás que es nena, ¿no? Pero decidir ser madre ese año complica el plan de estudios, por decirlo de una manera leve. Y empezar un instituto de actuación, un instituto, un emprendimiento de lo que sea. En el año de la mayor crisis económica del país, o sea que yo creo que en algún punto soy una tipa que te gusta enfrentarte a desafíos o a problemas, porque en ninguno de los dos casos te frenaron para lo que vos querías lograr. Esa es la historia de mi vida. Ir contra él. Y en realidad, claro, en realidad yo desde que era niña quería ser madre. Siempre era para mí. Nunca separé como ser estudiante o ser profesional de mi vida afectiva, ¿no? No estilo Susanita. No, 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 no. No, digo, sí, siempre estuve novio, siempre tuve pareja, pero quiero decir, sí quería mis hijos, mi vida. Nunca hice foco solamente en la profesión, ¿no? Pero sí como, creo que tengo una gran, tengo mucha energía, tengo mucho foco. Quienes me conocen dicen que soy imparable. Yo no me siento tan así, pero bueno, que tengo mucha intensidad, pero realmente para mí mis hijas y todo mi entorno afectivo nutrió todos mis proyectos y viceversa, ¿no? Bueno, la carga de amor ahí potencia. Claro. Yo creo que con Belén, que fue mi primera hija, porque me he preguntado, ¿viste? ¿Qué? A los 22 años yo decidí ser madre, quise quedar embarazada en el primer año. Pero me acuerdo que le dije al padre, pero yo voy a seguir estudiando. Me dijo que sí y para mí eso fue un compromiso. Claro. Decir, ok, entonces yo voy a seguir. Sí, sí, y me levantaba a las 5 de la mañana, no me importaba, pero creo que yo quería un gran amor, ¿viste? Quería como un, estaba como en el debe todavía, para mí, un gran amor, alguien incondicional total. Y esa era la criatura. Esa era mi hija, que fue así. Ahora, y de esta manera, bueno, avanzaste en la carrera y cuando dicen, vamos a hacer un instituto, actuación, no sé qué, podían mirar de reojo que en Argentina, el 2001 ya había terminado bastante mal, pero se mandaron en el peor año. Estábamos horribles. Todos estábamos horribles. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo lograron bajar los brazos? ¿Sabes qué pasa? Que la vida del artista es esa. Aunque tengas crisis, no crisis, mucho dinero, no hay zona de confort en lo que es la creación, en lo que es un propósito, nunca tenés, nunca es cómodo. Entonces, como siempre, así sea para tener hijos y que la IAM es un hijo también de las tres o una hija, nunca es el mejor momento. El momento es cuando uno quiere ese proyecto y cuando uno está dispuesto a darlo todo y a poner el foco porque impedimentos vas a tener siempre. El momento ideal no existe. Nunca. Por supuesto que decís está perfecto, está la situación económica. Los artistas no pensamos en eso. ¿Cómo podés pensar vos que vas a hacer una carrera de actor cuando vos casi que, de actor independiente, cuando vos casi que tenés que invertir tu dinero, o sea, tenés que trabajar como para poder generar esa vida o una carrera? Quiero decir, yo muchas veces digo, yo trabajo para poder hacer teatro, pero el teatro a mí me ha dado todas las herramientas para trabajar. Entonces es como un círculo que se retroalimenta todo el tiempo, ¿no? Pero el momento es nunca. El momento es cuando uno tiene el deseo cuando ve y cuando intuye y cuando se escucha y cuando cree porque nosotras no sabíamos. Es como cuando elegís una profesión, una pareja. Vos no sabés lo que estás eligiendo. Pero vas. Pero vas. El momento es de tomar un cafecito. ¡Ay, qué rico! Ya eras actriz y decidiste empezar a dirigir estando en la IAM y haces una obra que se llama Cazuzo. Es la primera obra que dirigiste. Sí. Tengo un par de anécdotas que me han contado sobre a Cazuzo que me resultaron una pinta pinta mucho creo yo en las condiciones en las que a veces hay que hacer teatro en Uruguay. El espacio Palermo con Chapa de Cinco y una noche de tormenta. No se escuchaban ni ustedes los diálogos. El estreno. El estreno fue... Ah, no sabía eso. Encima el estreno. ¡Qué alegría! Mirá, Cazuzo fue otro hijo, ¿no? Otro hijo, hija. Justo más ahora lo estoy haciendo con estudiantes en la IAM. Pero fue la primera dirección de la mano junto con Inés Mosca y era una noche... Yo sí había dirigido hacia el sonido actuaba porque tenía un rol y me acuerdo que ese día que te echo de chapa no escuchaba. Yo estaba por entrar a la escena y yo como venía de afuera... No escuchabas el pie. No escuchaba el pie. Y dije, me tira un balde de agua porque la mujer esta venía de la calle. Entonces dije, no puedo seguir enloqueciendo a esta gente. Más vale que haga lo que tenga que hacer. Pero sí, sí, sí. Fue imposible. Pero la Cazuzo es un obrón. Cocinaban en escena también, ¿no? Cocinábamos en escena, sí. Y a veces había un olor a cebolla saltada. O sea, yo había generado como una diagonal con la escenografía de Adam Torres donde de un lado veías una parte de la escuela y del otro lado veías... Depende de donde te pusieras veías diferentes cosas, ¿no? A mí me apasiona dirigir. Me muero. Pero lo descubriste en ese proceso de formación de la IAM y en adelante. Sí, en realidad lo descubrí dando clases. Yo me formé como directora dando clases. y además ni qué hablar que vas... O sea, va creciendo tu ser artista. Me refiero al ser artista porque te transformás en docente, en vestuarista, en... Bueno, mejora la actriz, me hice directora. En multioficios. Sí, en muchos frentes y claro, y ves, uno de los objetivos más importantes en lo personal que yo tenía en la escuela era de tener un trabajo donde yo pudiera seguir aprendiendo. O sea, más que un trabajo, sí, un trabajo, una universidad para mí. Me hice la propia universidad. Muy bien, bien. Bueno, autogestión, ¿no? Sí. Y una de las cosas de la escuela justamente es la autogestión. Nosotras salimos a autogestionarnos las carreras. Éramos de la época que esperara que te llamaba un director, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando yo regresé de la EMA me hice tarjetas de actriz y llamé a todos los directores para decir que buscaba trabajo. Y cayó un poco raro, un poco atrevido, pero en algunos, en otros no. Y así conseguí trabajo, pero mucho trabajo. Nunca paré de trabajar. Ya en la EMA trabajaba cuando hacía la EMA. Esto de la autogestión a Casuso fue, no sé si una gira, pero hicieron varias actuaciones en Rocha. Sí, hicimos en Rocha. Y hubo una en el Chuy que tengo entendido que particularmente pareció como estar actuando en un tablado en febrero. Hubo dos momentos. Fuimos a 18 de julio. A 10 kilómetros al norte del Chuy. Exacto. Donde, claro, en un centro cultural había cinco personas. Éramos más actores que... Eran como 12 o más. Sí, 11 actores. Más actores que público. Entonces salíamos a la calle a decirles que por favor que entraran. Venga, que hay teatro gratis. no. Entonces yo pensaba, claro, cómo en algunos lugares tendríamos que transformar y de pronto hacerlo arriba de un camión y pasar por los lugares. O sea, pensaba yo trasladar el escenario a los lugares y no cambiar la costumbre de un lugar. Y la otra sí fue en el Chuy donde con 50 grados de calor, murciélagos y un público alucinante porque es divino el interior porque es todo tan... Hay tanta necesidad de llevar cosas que, bueno, maravilloso. Y fue como el teatro de Shakespeare, digamos. Había gente comiendo un choripán ahí abajo y los otros con pop y con garotos. Total. Y además con familias que sacaban cosas para comer. Y eso también es divino. Vivir el teatro desde diferentes lugares, con los diferentes públicos. Claro. Una cosa que es interesante es el proceso de construcción de personajes, tengo entendido. Y me dijeron que trabajás un montón. Estábamos ensayando La casa de Bernarda Alba, dirigida a Roberto Jones y nos mandó a hacer de deberes la biografía de cada uno de los personajes. Todas más o menos hicimos ahí unos parrafitos imaginándonos la vida del personaje. Es que es cierto. Cuando le tocó a María Mendele eran páginas y páginas y páginas y estaba perfectamente hecha. Todas nos centramos a la boca y decían somos las peores todas menos ella que se mandó ese terrible trabajo. En el momento nos reímos mucho y hasta hoy jugamos con eso. Ella es la primera que bromea con eso. Yo lo que quiero rescatar es el amor que ella puso en eso, que es el amor que ella pone en la profesión siempre. A partir de ahí esto no te lo dije nunca María, pero yo siempre hago las biografías aunque no me olvidan las tengo acá perfectas hechas y me quedo con eso, con la responsabilidad como una forma hermosa del amor. Cuando nos hacemos responsables por la parte que nos toca sea en la profesión, sea en una relación, en lo que sea. Es una linda forma de amar que no se queda solo en la palabrita. Te quiero, Mendive. Estábamos ensayando en la casa de verdad. Ay no, mirá, lloro. Amo a Mariana, mis amigas, mis colegas. Fue genial eso, fue genial porque justamente esa biografía... Pensás que trabajaste como loca. Escribí 35 hojas. No es que trabajé, me apasioné, o sea, sí trabajé, pero... Y bastante más que el resto, seguro. Lo que pasa es que no lo medí. Este, no, yo no... Me acuerdo que estaba Estela Medina en ese elenco y me dijo, ¿siempre estudiás así? Y yo, yo ya había trabajado con Roberto Jones y para... Y claro, yo tengo una dinámica también de las clases, de la escuela. Entonces, para mí la biografía del personaje y la creación es muy importante porque es un gran sostén para mi interpretación. Es conocer bien el personaje. Es conocer quién es, porque vos, para actuar, vos tenés que saber quién es y qué siente y qué vive esta persona. Entonces, lo hice por mí. Lo hice por mí. Lo hice porque también era un periodo del director. Pero me acuerdo que todas me miraban y yo dije, pa, voy a leer todo esto. Abusé, re abusé del tiempo de los otros. Por supuesto que la biografía fue la joda de todo el proceso. Andá, María, vos con la biografía. Ahora, también es cierto que más allá de que hayan hecho bromas y demás, a mí me parece Mariana Lobo es una muy buena actriz también, sin duda. Pero le queda eso como recuerdo y lo incorpora a su trabajo. Y yo supongo que hay una cosa que es el reconocimiento del aplauso, que digamos que cada función te da la posibilidad de recibir eso de vuelta. Pero que aparezca un colega y Mariana tiene su Florencio Ganado también y todo lo demás. ¿Cómo pega en el espíritu? a mí me, yo, estar con los compañeros y los compañeros y eso es parte del entramado y del crecimiento juntas y juntos. Yo he aprendido de muchos y he absorbido de muchos y de los alumnos fundamentalmente y de los directores, mis maestros y para mí que un compañero te reconozca, me dan ganas de llorar en el piso de la emoción. Mariana lloraría también. Lloramos todas. Pero yo aprendo todo el tiempo de mis compañeras, pero yo me he decidido, tomé la decisión de darle a esta profesión al lugar que merece, el trabajo que merece. Es una decisión, todo es una decisión. Le dijiste el trabajo que merece y yo pienso, todavía estamos lejos de lograr que se entienda que es un trabajo o que se remunere como tal. Sí, yo he pensado mucho, bueno, justamente ahora que transitamos esta cuarentena, cuarentena de escenarios, cuarentena de escenarios, estamos bastante de duelo los actores porque nos han sacado, o sea, corona nos quitó nuestro espacio de trabajo, pero además este es un trabajo, yo no sé cómo se vivencia a los actores en las culturas, de qué vivimos, de qué, somos artistas, sí, pero acá hay mucha gente que trabaja, hay mucha gente que está sin trabajo en este momento. Sí, una actividad técnicos, iluminadores, técnicos, actores, sonidistas, creadores, un montón de gente que está realmente sin trabajo y esto es una, es zona de emergencia, es luz roja. Bueno, por suerte ahora van a empezar a ver espectáculos públicos y Candy ayer presentó una carta al presidente y parecería que estamos siendo escuchados, pero es una necesidad, nosotros tenemos un trabajo. Claro, yo igual iba más a esa percepción popular, capaz que más de épocas anteriores, ah, sos actor, bueno, ¿y de qué trabajas? Claro, claro. Y que me parece que es como la primera señal de que, bueno, todavía no estamos entendiendo todo lo que hay atrás, que estudiaste cuatro años que es lo mismo que estudia alguien que hace comunicación, por ejemplo. Claro, y que además son cuatro años el punto de partida, pero la vida entera, si sos un profesional vivís estudiando y un día sin estudio decís, uy, ¿qué pasó hoy que no estudié? Hoy no es domingo. ¿Qué pasó hoy que no hice una biografía? Claro, ¿qué pasó hoy que no miré una película, que no estudié, que no hice un ejercicio, que no leí? Es constante, ¿no? Me han dicho que manejás muchísimo y bueno, por notas que he visto y que he leído sobre ti y demás, manejás mucho el humor en la vida cotidiana, soy una defensora del humor en la cotidianidad. Me intriga saber por qué habitualmente a la hora de los reconocimientos artísticos, desde los premios Oscar hasta los Florencio, hasta los Martín Fierro, la comedia no suele ganar la que es general, ¿no? Porque tenemos la mejor comedia y el mejor drama, pero la mejor película 101 veces de 100 va a ser el drama. Sí. ¿Por qué el humor? Sí, me lo he planteado muchas veces, en realidad no tengo una respuesta, creo que el humor está como ligado a lo chavacano o a lo un poco más... Pero como que fuera fácil. El humor es muy difícil de hacer además, o sea, hacer una comedia, nosotros decimos con Marianita y Teonores Barcas y Claudia Trecu, las novias de Travolta, ¿usted puede explicar lo difícil que es hacer humor? Hacer una comedia, el timing, el poder hacer reír es realmente muy difícil. A mí me fascina lo que no quiere decir que no tenga que hacer un trabajo brutal. El nervio del actor en hacer comedia es brutal la responsabilidad que tenés de llevar aquel ritmo, bueno, aquella obra en los hombros. Yo no tengo una respuesta, no sé por qué está puesto como lo dramático, el prestigio y el... Aunque me parece que esas cosas han cambiado bastante, ¿no? Pero sí es verdad el reconocimiento sobre lo dramático y sobre... Igual los buenos comediantes son muy dramáticos porque detrás del humor hay mucho dolor y no por decir aquello del payaso triste, pero sí hay... Para mí el humor es como una síntesis de la inteligencia, el presente y la síntesis de captar una situación y eso lo da mucho la sensibilidad. Es una forma de purgar dolores, podría decir. Sí, yo creo que sí y además de reírse de uno mismo, ¿no? Trabajaste con... Si bien fue la última época de Calegrón, trabajaste con la selección histórica de los comediantes uruguayos. Sí. ¿De ahí de repente tomaste alguna de esas lecturas? Mira, yo agarré de Calegrón en un momento donde lamentablemente no hacían humor de situación, que es el mejor humor. Habían apostado a los chistes, pero tuve la suerte de trabajar con Spalter, con Frade, con D'Angelo, con muchos... de una televisión donde yo quería ser partícipe, pero sabía que iba a ser una pasada para mí, ¿no? Porque no, no sé... Yo no era empática con el humor de chistes, ¿no? Pero de Spalter lo miraba y lo miraba, ¿viste? Y trataba como de sacar cuál era la esencia de su humor, ¿no? Un individuo que te hacía reír con el gesto. Total. Ni siquiera con la palabra ni con un gran ademán, con un gesto facial. Y con el estado, ¿viste? De él. Con el estar ahí ya te hacía reír viviendo la situación, ¿no? Desde su lugar. Yo no agarré las... Bueno, además, imagínate que para mí trabajar con quienes eran los ídolos del humor, no solamente por ídolos, sino porque eran unos maestros. Las Rivarola, Totopaniagua... Coparon el Río de la Plata desde el 60 y pico hasta el 2000. Fueron, invadieron el mercado argentino y... Pero con un éxito brutal porque ellos eran geniales, ¿viste? Ya te digo, lamentablemente tenían como quisieron cambiar el formato y había como... Pero igual, de todas maneras, lo disfruté y lo pude vivir. Viví la televisión, el humor en televisión. Viviste también hacer televisión en Argentina. Sí. visto afuera, yo diría, ah, bueno, se hace mucha más televisión, se hace mucha más ficción que en Uruguay. Es como pasar a jugar en una cancha más grande, rodearse de otros. Bueno, con algún actor de mucho prestigio como Jorge Marrales, por ejemplo. Era tan así cuando llegaste. no ibas con esa expectativa previa porque ya conocías más el medio. ¿Cómo fue esa experiencia? Mirá, Historias de Diván se filmó en Uruguay, en Montevideo. Eran ellos los que venían. Ah, mirá vos. Ellas venían a casa. Ah. Sí, en realidad está la fantasía de que se filmó allá. Claro, como se emitía en Telefe. Pero además eran todos argentinos menos Humberto de Vargas. Me faltó chequear ese dato. Bueno, no, pero es que no sé si está ese dato. Te digo porque la gente habla como si se hubiera hecho allá porque era todo argentino. Y para mí, imaginate, yo otro ser que es un ser divino y que además admiraba profundamente profesionalmente, hice un casting acá para Historias de Diván, quedé en Historias de Diván y a la semana tenía que ya filmar con Jorge Marrales. Guau. Y ser coprotagonista con él. Claro, coprotagonista en una historia donde ya tenemos una conflictiva familiar. Y ahí, a diferencia de la biografía, hice cama. A ver, ¿te acostaste a pensar? No, me acosté a pensar y a intuir y a sentir y a mirar películas de él, como un trabajo un poco de investigación, a hacer contacto visual con él en la cámara. Él nunca me había visto, me iban a presentar. Me fuiste a conocer a tu compañero. Claro, ya lo tenía visto, pero empecé como a fantasear con lo que podía encontrar, no sé, en él. Y la verdad que trabajar con él fue como trabajar con un compañero, una generosidad, un... Nada, no sentí la diferencia, en nada lo sentí. Él me hizo sentir sumamente cómoda, Yusid era un director fantástico. Y además fuimos construyendo la relación, porque capaz que una de las cosas buenas que se hacen en este tipo de cosas es que se filma la primera escena, pero no es la primera que se muestra. Entonces vas construyendo la relación y nosotros teníamos un vínculo desde el silencio con él, ¿no? Una mujer que tenía una historia y, bueno, otra biografía. Otra biografía más. Y además, ahí también pasa cuando hay un intercambio sensible, ¿no? Cuando vos trabajas con un actor que no trabaja solo y que te habilita, a vos te nutre. ¿Viste? O sea, se abre a vos. La generosidad. Sí. Pero ¿sabés qué? El actor generoso, que está buenísimo que sea generoso, también es mejor. Si yo actúo cerrada, mi actuación va a ser más corta. Si yo me abro a vos, mi actuación se triplica. Es como decían, wing-wing, ¿no? Una relación donde ganan todos. Exacto. Ya seguimos con la extensa biografía de María Maldive. Recién, hace un poco hablábamos del humor. ¿Hay que tener humor para levantarse en Cabo Poloño de una caída desde un entrepiso? ¿Cómo te levantaste? ¡Fa! ¡Qué horror! Me caí. Estaba tan enojada que me caí. Tremendo. ¡Fa! Horrible. ¿Ves? Esa fue, esa caída fue un antes y un después en mi vida. Nada, estaba durmiendo arriba y me levanté y me caí. Mirá, debe decirme tiré. Me caí de un entrepiso. El dolor del cuerpo. ¡Guau! Ahí, mirá, en la caída, porque son esos momentos donde se te... Es un instante eterno. Es un instante eterno donde las imágenes son muchísimas. Pensé en las mujeres torturadas, en las personas que son golpeadas, en las personas que sufren. empecé, fue muy, muy, muy importante ese acontecimiento y ahí cuando llegué empecé análisis y hace 12 años que estoy en análisis y estoy por terminar. Cabo Polonio para vos es una especie de lugar de análisis. Es un lugar donde te conecta mucho con lo que estás viviendo, contigo, con la naturaleza, con tus vínculos, con la lectura, con la vela, con la oscuridad, con todo, con la fantasía. Con el ritmo del bicho humano, del animal humano, ¿no? Porque sale el sol y te despertás y se apagó, sale la luna y a dormir. Y la noche, ¿no? En el cabo, la noche es como un estado de felicidad. Es otro cielo. Es otro cielo, es otro lugar. Digo, energéticamente seguro que pasan cosas y pasan cosas con uno mismo. Lugar donde se habla más, se lee más. Estás más conectado con vos sin interferencia, ¿no? Estás con los amigos. Tiene algo de los niños que es voy a la casa del otro y el otro y el otro sin la parafernalia de te aviso, avísame, me tomo un Uber, me tomo un taxi, vas borracho de una casa a la otra. Te vas cayendo entre los médanos rodando a tu otra casa. Vas al almacén y estás cinco horas porque como que el tiempo toma otra dimensión, el lugar es paradisíaco. Y eso aplaca, ¿no? Eso aplaca o no. A ver. Eso aplaca, creo que tus estados te los potencia. Como el famoso porro. Ahí va. Si estás con ganas de reírte, te vas a reír más y si querés llorar, lo mismo. Porque al cabo cuando llegás, te para, te detiene, te purga y después empezás como a disfrutar. Marcelo, mi marido, fue quien me llevó al cabo hace 22, 23 años y al principio tenía una tensión y después me aflojé. Pero esa caída que fue porque yo estaba pasando un momento difícil, dije, bueno, ok, me caí, perfecto. Yo me golpeé de esta manera, voy a no golpearme nunca más. Muy bien. Difícil. Acá hay alguien que creo que no ha ido contigo acá, vos polonios. Marcela. Mais, mais, como vai você, así como eu? As meninas, as crianças do verão? Hola, María Elena, mi amiga, mi amiga del alba. Bueno, aquí estoy. Sabés que sos una de mis hermanas que te adoro con todo mi corazón y me encanta estar presente en este momento para poder decir todo lo grandiosa que sos, lo luchadora que sos, lo trabajadora que sos y sobre todo ese humor increíble que tenés que te sostiene y nos sostiene a todos y que nos conecta de una manera hermosa. si hay algo que puedo decir que es muy lindo y que me da mucho orgullo es cómo sostenemos la amistad siempre a través del tiempo y podemos decir y asegurar que no hay distancias porque yo me vine a vivir a Buenos Aires hace 15 años y en épocas donde no había Whatsapp ni Facebook había y nosotras seguimos ahí y seguimos compartiendo y seguimos haciendo crecer la amistad así que eso me pone muy contenta y me llena el alma. Te mando un abrazo enorme te adoro y te canto Como va y vos así como yo Una persona común Filio de Dios No, no, no mirá empapada Lo que pasa es que además con Silvana hablé antes de venir o sea hablamos todos los días Me contó que hoy de tarde va a una entrevista Me dijo hace un rato con un mensaje ¿Sabes qué? Se me pasó por la cabeza dije no sabrá algo no sé por qué Un sexto sentido Es cierto que por ejemplo cuando vos vas a visitarla y le tocas timbre te pones a bailar en la puerta de la casa de ella y viceversa Sí, además hablamos en portugués o sea hablamos en portugués inventado o sea somos Silvina y Silvana y no sé tenemos un afecto corporal y existencial ¿Ves? Silvana creo que antes de ayer dije ¿por qué se fue a Buenos Aires? La quiero ver todo porque hablamos todo el tiempo ¿Entendés? Soy muy celosa de mis amigas las quiero conmigo no quiero que se vaya a Buenos Aires o sea soy como muy visceral en algunas cosas Es un cariño posesivo Sí soy muy posesiva pero como me sé posesiva también digo bueno tranquila haces el esfuerzo de soltar Sí, sí o sea lo tengo como en mi matriz pero a la vez bueno está está todo bien por eso tengo muchos amigos Claro pero este porque veníamos hablando del humor y esto de que tengan un lenguaje inventado esos códigos de amistad además tienen que ver con el humor bailar enfrente a la puerta del otro pero con esto me decís ahora pienso también que mantener una amistad es un trabajo Sí ¿No? Uno tiene que ir usemos una imagen curso uno tiene que ir regando esa plantita Sí, para mí la imagen de regar la plantita es bárbara y además a mí me encantan algunas cosas de lugares comunes porque son bien entendidos si uno quiere ser original creo que le erra el camino pero por ejemplo pero a mí no me yo si vos sentís amor por otro para mí no hay que hacer un esfuerzo o sea es es como que lo que a mí me mantiene viva también yo necesito del amor de Silvana de mis hijas de mis amigos y yo para mí yo siento mucho placer en vincularme con otro nunca no me pasa nunca que no tengo ganas de ver a alguien a no ser que esté muy complicada con algo o frente a un estreno que ahí me es mal y que no se me acerque mucha gente Déjenme encerrarme en mi burbuja Sí, porque me tengo que concentrar no me puedo distraer y bueno, en fin pero en este caso yo disfruto siempre de mis compañeros es como ¿viste los niños que les haría el recreo para jugar? Para mí es el mismo estado ¿Y cómo se mantiene esto a distancia? Por WhatsApp Pero hace 15 años no había No, pero mensaje de texto O sea que le pusieron voluntad a dos Pero yo no sé si te repito para mí no es voluntad es como es como cuando amás a alguien para mí lo peor es extrañar o la ausencia Yo si tuviera la chance de seguir en conexión con las personas que no están lo haría por eso por eso no por eso nos cuesta tanto la muerte la muerte es la ausencia la indiferencia la indiferencia es lo cruel También hay algo que no sé Mirá el otro día hablamos de esto estuvo Juan Carlos López Lópezito de la medicando tuvo una tragedia en la cual murió su hijo y hablamos como él me decía se vive de una manera en la ciudad y de otra manera fuera de la ciudad no capital no en la ciudad de cualquier lugar y en el campo de cualquier lugar hay formas distintas de aceptar lo que la naturaleza o el destino o la energía o como le quieras llamar te pone adelante y una forma creo yo es esto que vos estás diciendo porque aceptaron que una iba a tener que estar a unos cuantos kilómetros de distancia lo procesaron de la mejor manera posible y dijeron pero es la forma que tenemos de mantenerlo Claro Mirá en realidad me haces acordar algo que estoy viviendo en el presente que es dirigir y dar clases por Zoom Debe ser raro Pero reformular para mí lo que otra frase lo que es imposible lo que no podemos es con la muerte pero con lo demás sí digo a ver una de las cosas que se aprende todo el tiempo es que no importa cuánto me quede con vos lo que importa es lo que hagamos ¿viste? ¿Cómo hacemos? ¿Vamos a hacer algo? Yo no me resigno ¿entendés? No me resigno a no dirigir a no actuar o a no estar con los alumnos le encontramos una manera y ahí a ellos no les permití está bien lloremos un rato pero acá hay una parte donde la tenemos que vivir ¿me entendés que ese lugar es sagrado? y hay que poder tomarlo El dolor necesita su espacio y uno necesita transitarlo porque si no queda ahí como una cosa El dolor hay que sacarlo hay que llorarlo hay que patalear hay que tirar los almohadones y hay que poder ir a ver las miserias de uno pero entonces hay de todo hay de todo para hacer yo que sé yo quiero ahora hacer otra formación pero nunca no quiero tampoco distrarme tanto de la mía pero porque soy re joven mi hija grande cumple 29 años y me parece como que soy la madre pero digo y el prejuicio de la edad que lo tengo quiero volver quiero estudiar quiero divertirme quiero jugar quiero volver a ir al boliche me siento viva bueno mi padre un año antes de morir viejito 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 de vaquerito me dijo sabes que pasa vieja que yo no me siento viejo yo no soy viejo entonces ahí sabes que me quedé tranquila porque claro cuando le empezaron a pasar cosas le mando una cuidadora una conocida y claro me dijo la cuidadora al rato me mandó un mensaje diciendo tu padre me invitó a ir a tomar un whisky que hago anda a tomar el whisky si podés muy bien decía nombraste una palabrita que me sirve para enganchar una cosa con otra eso de los prejuicios yo no sé cómo es el tema entre los creadores pero una de las cosas que hacemos en el programa es obsequiar un libro de autor nacional que bien en cada entrevista en cada charla y en este caso son textos de teatro de Sandra Macera genial y bueno eso que decía yo no sé si hay prejuicios o no pero otra creadora gracias y quería compartirlo contigo capaz que es una lectura entretenida para el cabo que barro sabes que Sandra es una persona muy importante en mi vida porque yo dirigía armarios en la comedia nacional el año pasado y estuvimos creo que está acá la obra sabes de armarios no me acuerdo exactamente son obras de ella sí y es una gran autora una gran dramaturga que realmente admiro y muchas gracias es como para eso es una lectura si no para alumnos también puede ser claro que sí y gente que se quiere acercar al mundo del teatro no digas nada nena es una no digas nada nena perdón la dislexia lingual no importa pero bueno es una forma de acercarse al teatro muchas gracias gracias a ti por la generosidad para la charla un placer que hayas venido un placer este encuentro es riva gracias que lindo gracias a ti